Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me he enamorado, me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós Cómo decirle que te amo, cómo decirle que te amo, si me preguntaba Perdona si te amo, perdona si te amo Si yo no estoy conmigo contigo, ay no quiero ni a ti con tu vida Si no quieres seremos sin Dios, yo te ayudo a mirar el pasado No te acerdes, ya no te acerdes No te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes No te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes No te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes No te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes No te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes No te acerdes, ya no te acerdes, ya no te acerdes Soy mi gesto con él y contigo, ay no quiero ni a ti con mi lado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el mensaje Y te agastas de mi amor Yo te ayudo a olvidar el mensaje